¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a matarte un papel Escrita con letras de oro Y esa letrita viejito ¿Cómo suena ahí, Isabel? ¡Suscríbete! Para que sepan lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Por el llanto que lloro Ay, como lloro viejito nomás Dice, a ver... ¡Suscríbete! Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Ay, si no tenía nada, mi amor No tenía ni un peso nomás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te delumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que lleva Eeeh... 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 Junto... A los Internacionales... Chacales... Del Paule... Así nomás... Brrrr... Hasta tus ojos y mira... Lo... Que te he escrito en el cielo... Para que no bailes loco, pero allá es Santiago de Chile, pariente... Uy, ay, ay, ay... Brrrr... Tu nombre y el mío formado... Con estrellas y luceros... ¡Eeeh! Para que si alguien te quiere... Seeeeeeh... Pa' que yo fui el primero... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Créete, Créete, Créete... ¿Cómo vas a ver, Alicia? ¡A ver! Ya con esta me despido... ¡Ay! Te va esta carta abierta... ¡Sí, sí, 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 sí! Para que el mundo hoy tú sepa... Que te amaré hasta que muera... No te preocupes por mí... No... Necesito respuestas... ¡Ay, mi amor! Y recordando todos estos clásicos de clásicos... No más con pinta... Como Zumba Grilla... ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y así nomás! Porque siempre envío... Para el corazón, Juanito... Para el corazón... Los chacales... De Paule... ¡Zumba de... ¡Y así nomás! ¡Ay! 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 ¡Ay!